hola amigos bienvenidos a mi canal hola nihon ya tengo otro vídeo desde japón por cierto si ya siguen mi canal qué gusto me da que regresen si apenas acaban de llegar espero disfruten este vídeo y se suscriban a mi canal les recuerdo que en este canal muestro lugares de japón que espero les ayuden a conocer más sobre este bello país y se aplica como apoyo para un plan de viaje así que ya saben suscríbase a mi canal hola nihon para más contenido sobre japón ahora sí comencemos en esta ocasión vamos a visitar uno de los festivales de verano más populares en tokyo vamos al mitama matsuri este festival se realiza en el santuario yazukuni que se encuentra a unos pasos de la estación de tren de kudanshita que a la vez está muy cerca de los jardines imperiales y si ya estamos en el santuario yazukuni que nos recibe con el daichi tori es decir la primera puerta del santuario curiosamente esta puerta es considerada como uno de los tori más altos del país pues mide 22 metros pero hablemos del mitama matsuri se comenzó a realizar a partir de 1947 como un evento para celebrar la mitama es decir el alma de las personas fallecidas este festival es especialmente famoso porque cuenta con 30.000 linternas que se cuelgan por todo el santuario así que por lo general el espectáculo principal del mitama matsuri comienza a partir de las 6 de la tarde por cierto este año es especial pues como saben japón cerró sus fronteras a turistas extranjeros por cierto tiempo así que en este 2023 finalmente se retoma el festival tanto con personas locales como de otros países como saben no soy fan de las multitudes y a comparación del año pasado si se siente un gran cambio en verdad hay muchísimas miren justo está comenzando la procesión del mikoshi es decir están transportando un santuario portátil entonces ¡Gracias! 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 El santuario Yasukuni está dedicado a honrar las almas de aquellos que dieron su vida para defender Japón, así que el Mitama Matsuri es considerado el evento principal del lugar, además de ser la celebración de Obon más grande en Tokio. Por cierto, el Obon es la fiesta durante la cual los espíritus de la familia, amigos y antepasados regresan a la tierra para visitar a sus seres queridos. Me recuerda muchísimo a las celebraciones de Día de Muertos de México. Les comenté que la parte principal de esta celebración comienza a las 6 de la tarde, pues es cuando se encienden las lámparas y alumbran todo el lugar. Sin embargo, también hay eventos diurnos que incluyen bailes que tradicionalmente se realizan para dar la bienvenida a los espíritus. Y vean, en este momento las personas están en pleno baile. A diferencia de otros festivales veraniegos, en donde las personas se pueden reunir a comer y tomar mientras disfrutan el espectáculo, en el Mitama Matsuri no está permitido. Hay ciertas zonas acondicionadas en donde venden refrescos y snacks, pero solo se pueden consumir en ese lugar en específico. Creo que estoy a favor de esta restricción, pues ayuda a mantener un ambiente relajado, con un entusiasmo genuino y además permite la participación de los niños. Hemos llegado al Dainitori, es decir, a la segunda puerta del Santuario Yasukuni. El Mitama Matsuri dura 4 días y como comenté, suele realizarse en el verano, específicamente en julio. Así que debido a la temperatura de esta temporada, es muy lindo e interesante ver a las personas vistiendo yukata. Es decir, la ropa tradicional del verano. Algunas yukatas tienen diseños muy bonitos. Finalmente hemos llegado a la puerta principal, que en esta celebración suele estar decorada con ornamentos de Tanabata, es decir, del Festival de las Estrellas. ¡Vean al perrito en plena sesión de fotos! ¡Vean al perrito en plena sesión de fotos! ¡Vean al perrito en plena sesión de fotos! Esta es la entrada a la sala principal del Santuario Yasukuni. La traje puerta escena�� a cheddar. Y aquí, durante 정도로 se ve alzmoronan, monte sesión de fotos, suele irцо a la silla. ¡Vean, cuán éstuso es de la battería! ¡Vean al perro! Era функционional. Una tabla messa con amplezin, además de que volvamos a la crianças. ¡Vean al perrito de expectations! Entre la masa. la Dykeve o rec refuse, dependencies. Y la gente, contiene hormonas para poder helpedzur 서undar. Además de las linternas, en el santuario también se exhiben pinturas y dibujos realizados por varios artistas e incluso niños, representan la importancia del arte dentro del mundo espiritual. Gracias por ver el video. De este lado se encuentran las salas de exhibiciones y como no vamos a entrar, mejor vamos a regresar. Por cierto, las personas pueden tener su propia linterna encendida, pero hay que hacer una solicitud previa y su pago correspondiente. Por una linterna grande se deben pagar 12.000 yen y por una pequeña 3.000 yen. También hay actividades musicales, así que muchas personas llegan con tiempo para apartar lugar y poder disfrutarlo con tranquilidad. Gracias por ver el video. Creo que de todas las pinturas que he visto, esta es de mis favoritas. Es muy linda. Poco a poco se empiezan a encender las lámparas y definitivamente el ambiente se torna muy especial. Obviamente es el momento en el que hay más personas, pues todos quieren verlas. Creo que hay un sentimiento único en el Mitama Matsuri, pues los japoneses muestran su orgullo y respeto por sus antepasados y el país. Y aunque quizás no es el festival más emocionante en términos de actividades, el Mitama Matsuri tiene una atmósfera muy japonesa y permite vivir una experiencia especial. ¡Suscríbete! Ya hay muchas personas en la entrada principal, pues se acerca la procesión del Mikoshi. Y amigos, con este momento llegamos al final de este video. Muchas gracias por ver. Me alegra poder compartir con ustedes este tipo de experiencias. Recuerden que pueden dejar sugerencias de lugares que les gustaría conocer. Además, me ayudaría mucho si le dan like a este video. Por favor, compartan para que pueda llegar a más personas. Y no olviden activar la campanita para que les avise cuando salga el próximo video. Por cierto, pueden revisar mis redes sociales y mi página web para más contenido sobre Japón. Me encuentran en todos lados como Hola Nihon. Cuídense mucho y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!